AF Medios presenta Reporte de Noticias La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente lleva a cabo una indagatoria en el Ecopark de la ciudad de Colima a fin de recabar información sobre la causa de muerte de una jirafa macho el pasado 4 de agosto. Inspectores constataron los registros del fallecimiento del ejemplar macho de aproximadamente 2 años de edad, cuya causa de muerte fue un paro cardiorespiratorio por asfixia, de acuerdo al médico veterinario responsable del zoológico. Se reportó que la jirafa tenía una soga en el cuello, la cual era utilizada para colgar ramas y hojas que servían de alimento. La noche del jueves, luego de asistir al funeral del director de la Comisión de Agua Potable, Drenajé y Alcantarillado de Manzanillo, Daniel Cortés, quien fuera asesinado a balazos, el gobernador Ignacio Peralta hizo un llamado a la Cámara de Diputados y Senadores para que, entre otras cosas, se define el tema del mando policíaco municipal para saber así si este será mixto o único. También señaló que dicha instancia debe resolver lo referente a la Ley de Seguridad Interior, el marco y jurisdicción de actuación de las Fuerzas Armadas y Militares, así como mejorar el nuevo sistema de justicia penal. No obstante, Peralta Sánchez declaró que su gobierno reitera su compromiso con la seguridad, no solo en el discurso, sino también en los hechos. La mañana de este viernes 11 de agosto comenzó el proceso mediante el cual se asignarán las plazas disponibles en escuelas de educación básica en el estado de Colima. Fueron 2.262 docentes los que presentaron examen en el mes de junio para obtener una plaza en educación básica. Tras publicarse las listas de prelación, apenas 1.814 resultaron idóneos, el 68%. Sin embargo, solo hay 223 plazas, de las cuales algunas son temporales y otras definitivas. Quienes obtuvieron los mejores puntajes tendrán la oportunidad de decidir si aceptan la oferta. Fueron alrededor de 160 maestros de inglés en educación básica a los que se les terminó el contrato al concluir el pasado ciclo escolar y que en el 2017-2018 que está por iniciar no les fue renovado, así lo informó Oscar Javier Hernández Rosas, secretario de Educación. Las escuelas que contaban con un maestro para la materia de inglés son las incluidas en el programa federal destinado a las escuelas de tiempo completo, aunque el recurso destinado por la federación lo administra en dicho programa Educación del Estado. Carlos Cruz Mendoza, delegado de CDSOL en Colima, dio a conocer que en el 2012 Colima tenía 27.400 personas viviendo en condiciones de pobreza extrema. Hasta el 2014 se tienen contabilizadas 24.400. Es decir, que con los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social se logró sacar a 3.000 personas de la pobreza extrema. Aunque el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social aún contabiliza a 244.900 personas viviendo en condiciones de pobreza, esta cifra incrementó ligeramente porque en el 2012 era de 237.000. Para evitar ser detenido con fines de extradición, Raúl Flores Castro, hijo del narcotraficante Raúl Flores Hernández, alias El Tío, solicitó un amparo ante un juzgado de distrito con sede en Puente Grande, Jalisco. Lo anterior a pesar de que él no aparece en la investigación que difundió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en donde sí se vinculó a su padre con el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julián Álvarez al ser supuestos prestanombres para el lavado de dinero y narcotráfico.